Grupo MontaKid, más de 25 años inspirando pasión por las buenas cocinas en el segmento profesional. Diseño, calidad y precio para crear cocinas del sueño. Y si no eres profesional, en CMB SuperKid encontrarás todo lo necesario para convertir tu casa en tu hogar. MontaKid, pasión por las buenas cocinas. Bueno, estamos al inicio de lo que va a ser el desfile de peñas de las fiestas patronales de Folabrada 2022. Ya escucháis todos vosotros los que tenemos detrás la charanga. Hay 41 peñas a una media de 80. Calculamos que pueden participar entre 3.500 y 4.000 personas desde este momento y hasta la calle Onda. Así que vamos a disfrutar de este desfile de peñas aquí, como no, en la fiesta de Folabrada. A mí no ha empezado y hay animación. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Mucha ganas de jarana, ¿no? Mucha, mucha. Espero lo mejor que hay. ¿Qué tal lo estáis pasando? Muy bien, aquí viendo al centro de día de mayores, los mejores. Ramón Rubián, Loranca. Se nota que trabaja ahí, ¿no? Sí, y Ferrer, por favor, que sí, ¿no? Todo este desfile con los mayores, por un lado los tres municipales y también detrás a Comafu. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, don Marcelo? Muy bien, pues aquí disfrutando de las fiestas de Folabrada. ¿Cómo se presentan este año? Hombre, con mucha ilusión, porque después de tiempo que no hemos disfrutado, pues ahora las comilonas, el estar con los amigos, los socios, está bien. Os veo muy bien aquí, ¿no? Sí, un añito más. A ver qué tal el desfile, que tiene buena pinta. ¿Cómo se presenta todo este año? Pues parece que bien. Seguimos en segunda división, en Serie B, y nada, a dar caña con el equipo de fútbol americano de Folabrada. ¿Qué tal lo estamos pasando? Genial, espectacular, vengo de Argentina y es hermoso esto, es espectacular. Bueno, peñas hacen así, pero muy pocas allí, aquí hacen más. Ya estábamos deseando que llegara. El año pasado nos quedamos sin él. Así que este año tocaba. Y no hay hora. ¿Qué os gusta más de la fiesta? El ambiente. Y el desfile de peñas, esto es lo mejor. Bueno, estamos con otra de las peñas importantes en Folabrada, la viga atravesada. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues mira, estamos aquí pues otro año más, después de lo que hemos pasado, pues ahora estamos aquí a disfrutar un poquito si nos dejas de arriba. Todos los años, si es que al final tenemos que estar aquí todos los años. La verdad es que lo pensábamos muy mal, pero al final ha abierto el tiempo y lo tenemos todo controlado. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. ¿Cómo estáis? Veo que estáis disfrutando del desfile, ¿no? Sí. Hoy no hay mucha gente esta vez, pero ahí está, animado. También han organizado todo, ¿no? Con vallas y todo para que vaya todo bien, ¿no? Sí, eso, pero este año que no nos dejan meternos ahí con las peñas, me parece fatal. Alcalde de Folabrada, nos tenemos que meter con las peñas, no aquí fuera. Este año, pues tú fíjate, hemos sacado la virgen y se ha ido la lluvia, así que a tope las peñas taurinas, a tope. Ya teníamos ganas de volver a esto, que es nuestras tradiciones y el día 13 de septiembre para los fuenlabreños y las peñas unidas, ¿no? Como siempre, sabes que en Folabrada, afortunadamente, las peñas tenemos una gran unión, disfrutamos en conjunto con las fiestas, mantenemos la buena sintonía. Nadie puede faltar a este desfile. La fiesta de Folabrada sin desfile, es fundamental. Y la feria sin casetas, no es una caseta. La única peña femenina, taurina. Solo mujeres, solo mujeres. Somos este año 50 mujeres y maravilloso. El sol ha salido, así que perfecto. Se presentan de maravilla, disfrutándole después de dos años. Bueno, tratamos de hacerlo lo mejor posible para que la gente se divierta. ¿Cómo se presentan las fiestas este año? Siempre bien y este año, después de dos años de pandemia y demás, creo que lo vamos a pasar genial. Como todos los años y un poco más. Ahí está, la Vogue. Este es el final del desfile y después, como todos los años del desfile, viene la gente que está detrás, gente trabajando, como no, los responsables de limpieza para dejar las cosas como tienen que estar. Gracias por ver el video.